Buenas tardes Karina, aquí hay gustos saludables y amados televidentes también a ustedes. Estamos acá para que usted se ubique un poco mejor, a unos 900 metros del peaje en San Rafael de Alajuela, sobre la ruta 27 en el sentido Alajuela-Caldera, para que usted se ubique un poco mejor, donde un transeúnte, de acuerdo a la fuerza pública de Alajuela, da el reporte acerca del hallazgo de, en primera instancia, de dos bultos. Evidentemente él no sabía de qué se trataba así, un fuerte olor acá a la orilla de esta ruta nacional, y de inmediato las autoridades se dan a la tarea de contactar al OIJ para que se hiciera presente, cerca de las 5 de esta tarde se levantan estos dos cuerpos, Karina, estaban en dos bolsas plásticas individualmente colocados a la orilla de la carretera, y sobre estas dos bolsas un plástico más encima de los cuerpos. Fue una revisión bastante rápida por parte de los agentes judiciales, que determinaron que estaban en avanzado estado de descomposición, así que fueron trasladados prácticamente así como los encontraron al complejo de ciencias forenses, para continuar con lo que serían todos los exámenes respectivos, para tratar de identificar a estas personas. Se está trabajando también por parte de la policía a ver si hay personas desaparecidas en ese sector de Alajuela, o donde tiene el OIJ reportes de desaparecidos, para tratar de empezar a dar con la identidad de estas dos personas, lamentablemente que se ubican acá muy cerca. Llama muchísimo la atención que está justo a la orilla, de hecho estamos acá, donde el tránsito en ambos sentidos está bastante fluido, y habría que determinar desde hace cuánto que estaban estos cuerpos acá en estas dos bolsas plásticas. Una temperatura bastante alta, sabemos acá en el sector de Alajuela, sin embargo con el empuje frío número 8 desde el lunes, las temperaturas bajaron de manera importante. Habría que ver todos estos elementos por parte de la autoridad judicial, para determinar la manera, la causa de muerte de estas personas, de quién se trata, que es lo más importante para llevar un poco de alivio a una vez más, Karina, alguna familia costarricense, no sabemos ese detalle, por un ser querido ajusticiado de esta manera, que a todas luces eso es lo que se puede deducir, por la manera en que estaban colocados por estas bolsas plásticas, aunque no se ha podido determinar qué tipo de herida presentan estas personas. A continuación escuchamos a Reynaldo González, él es uno de los jefes regionales de Alajuela, que estuvo acá presente en la escena, custodiando mientras los agentes del OIJ hacían su trabajo. En este momento básicamente estamos brindando colaboración a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial, por el hallazgo de dos cuerpos a la vera del camino. Ese proceso va a requerir una investigación más profunda, debido a que los cuerpos están en muy avanzado estado de descompuesto. Los peritos en este momento no han evaluado el estado de los cuerpos, pero sí se piensa que tienen bastantes días de fallecir. Básicamente por la llamada de un transeúnte y se verifica la alerta de parte de la Fuerza Pública y posteriormente coordinamos con las autoridades judiciales. ¿Saben ustedes cuántos homicidios eran a la fecha del año anterior? 631, de acuerdo al OIJ. Karina, alcanzamos con estos dos casos 888 homicidios, la mayoría obviamente ligado a lo que serían venganzas con armas de fuego. Quiero contarles que acá en San José, en la provincia con más casos, en estos serían 218 homicidios comparados con los 115 del año anterior, seguido de Limón con 213 casos, 160 homicidios tuvo la provincia del Caribe en el 2022 y Punta Arenas en tercer lugar con lo que serían 147 homicidios, el año pasado 102 en Alacuela, estarían llegando a los 100, más bien estamos corrigiendo, les estaba dando el dato de San José sumando estos dos casos, no, estamos en Alacuela y precisamente llegaría a los 100 homicidios, el año pasado eran 105, es decir que es un poco menor la cantidad en la provincia alacuelense, sin embargo ya se llega al centenar de muertos también en esta provincia del Valle Central, Carina, lamentable lo que está viviendo nuestro país, sin duda alguna es uno de los años más violentos de nuestra historia, hay que recordar que las autoridades judiciales pronosticaron que nos vamos a cerrar más o menos 900 homicidios, todavía faltan algunos días y ya estamos próximos a los 890. Carina, si más televidentes, de momento la información que les tenemos acá desde la ruta 27 con este hallazgo entonces de estos dos cadáveres que están ya en el Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores, el reporte de Cristo Fallas Vial para NS11, tenga usted muy buena tarde.